Totalmente caótica, estamos pasando por una situación demasiado crítica, la de lo cual a nosotros no nos alcanza ni siquiera para matricular, ni siquiera para llantos, ni siquiera para pagar las cuotas administrativas y principalmente para pagar las deudas de los vehículos que nosotros adquirimos como buses nuevos, para embellecer Puerto Viejo. Estamos pasando por una situación demasiado drástica, de verdad que no sabemos qué hacer, estamos a punto, si ya estamos quebrados ya estamos a punto de desaparecer, porque no tenemos como para ponerles llantas, y mucho menos a veces, ni siquiera para llevar el sostento a la casa. Las dos adelante estamos en las 410 cada una, cada una. Nosotros usamos Rencauchatras que está por un valor de los 305 a 280 dólares. Con la pandemia se nos vino situaciones bastante drásticas, es por hoy que cuando ya estábamos cogiendo un poquito de fuerza, se vino de nuevo la pandemia, y automáticamente hubieron bastantes restricciones, y eso nos ha afectado y nos ha agobiado como esto no tiene mucho. Estamos hablando ahorita de noviembre, diciembre va a ser un poquito como que se puede llevar unos 15 a 20 dólares a la casa, pasará enero, febrero, el tiempo de invierno, no va a haber nadie que trabaje porque nadie va a circular. Y esos meses toda la vida ha sido malo, de darse cuenta, cuando había tiempo de clase y no había pandemia. Y ahorita, ¿qué es la pandemia? No va a haber nadie para circular. No puede salir por las restricciones que hay, y también hay que prevalecer la vida, porque en realidad, como usted sabe, el contagio está a la vuelta de la esquina, y no sabe ni quién está contagiado ni quién no. La solución es que haya la vacuna, y que lastimosamente la gente comience a circular como debe de circular. Y para las autoridades que nos ayuden, que nos ayuden con las situaciones de crédito, a instituciones que nos hablen con las casas comerciales, para que nos esperen, porque en realidad esta pandemia no la provocamos nosotros. Esto se ha vivido a nivel mundial. Entonces, nosotros la solución es que nos inyecten dinero a una tasa de interés más baja, para nosotros poder solventar y que nos dé un año, por lo menos un año de clase, para poder de nuevo tomar un respiro para la situación que se nos viene. Y es muy crítica, es muy crítica. Aquí estamos hablando de que si esto no mejora en seis meses, todo lo que tienen los compañeros de carro nuevo tendrán que entregar sus unidades, porque no la vas a alcanzar, ni siquiera para renegociar, y mucho menos para poder pagar la letra que tienen. Mi amigo, mire, aquí le enseño. Por decir, ahorita a mí me toca pagar 228 dólares. Y compañeros que no tienen para poder matricular. Y a unos compañeros de los carros nuevos les cuesta casi 350. Estamos prestando a unas instituciones que nos hemos hecho créditos de 500 dólares a 1000 dólares para poder suscitir con lo de la matrícula. Estamos haciendo eso y es por hoy que estamos haciendo paulatinamente el traspaso y revisiones vehicular que está pasando aquí. Está demasiado difícil, demasiado difícil.